¡Suscríbete al canal! ¡Y trabaja, Manuel! ¡Dale! Gracias, Jesús. ¡Qué guapo tener Jesús con ese sombrero! Estamos en algo de fotos, ¿verdad, Jesús? Sí. ¿Sabe quién? No, no. ¿De qué se trata el Jardín Escondido? El Jardín Escondido es unas fotos hechas por mi papá, el doctor Manuel González del Riego. Estamos enseñando, estamos exhibiendo las fotos de mi papá. Por ejemplo. Por ejemplo. Son fotos de hace algunos años de una casa donde vivíamos nosotros. Y este... ¿Cámara digital o análoga? Es una cámara digital. Jesús, Jesús, mira. Una quiere hablar contigo desesperadamente. ¿De verdad? ¿Jóven? Sí, joven, joven. ¿Apretadita? Sí, claro. ¿Está buena? Claro, claro. ¿Cuál es, cuál es? Es una chinita, la chinita, la de negro. Me ha hecho mi compañero que tenía unas ganas de hablar con la cámara de algo especial. ¿Te ha mentido o me ha hecho la verdad? No, yo lo que dije es que era interesante verlos a los dos juntos porque, o sea, es como que monstruo, ¿no? Ya ves, qué bonito. ¿Ves? ¿Has escuchado lo que he dicho? Ven, 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 ven. No, no, no. Dice que le parece interesante vernos juntos porque parecemos como hermanitos. No, divertido. O sea, siempre los vemos en dos notas distintas. Tipo Hansel y Gretel eran hermanos y uno era mujer, ¿no? Tipo Cain y Abel. Algo así. Yo sería Abel, tú serías Cain, que es como el maligno, ¿no? Yo te mataría, entonces. Mejor vamos a cambiar de comparación. Otros hermanos que conozcas que se viven bien. ¿Vivís un bad kid? ¿Vivís un bad kid? Sí, quiero.